El departamento de Morazán cuenta con varios centros turísticos que son visitados durante el periodo de vacaciones, especialmente de Navidad y fin de año. Según las autoridades de la Comisión Departamental de Protección Civil, en las pasadas vacaciones se registró un aumento en la afluencia de personas en la zona. Porque el año anterior rondó alrededor de los 3.800 en todo el periodo. Estamos hablando con una ligera tendencia el 1 de enero del año 2022. Ahora subió casi a los 5.000, eso implica un aumento. Y consideramos que en las siguientes vacaciones va a seguir aumentando más. Recordemos también que se aproxima dentro de tres meses la vacación de Semana Santa, que es siempre la vacación donde la afluencia es mucho mayor. Entonces, pero sí, hay datos positivos en el aspecto de la afluencia turística. Afortunadamente, durante el periodo vacacional de fin e inicio de año, en el departamento de Morazán no se registró ninguna persona ahogada en los centros turísticos ni ríos. Y las autoridades también realizaron verificaciones en los puestos de pólvora, donde se cumplió la ley de pirotécnicos. Con respecto al tema de las verificaciones, hemos encontrado que varios de los centros turísticos han acatado las medidas, han estado al día con algunas observaciones anteriores que se habían hecho, tanto de parte de salud, del cuerpo de bomberos y de otros, y que se han superado. Pues, gracias a Dios, no tenemos situaciones graves que lamentar, como el tema de asfixias por inmersión, comúnmente que se le conoce como ahogados. Y el tema de los pirotécnicos prohibidos, de repente, ustedes saben, ya el día 25, el día primero, de repente se oyen, por ejemplo, el tema de silbadores. Pero eso proviene de ventas clandestinas, donde no se tiene control. Y a veces es bien complicado para las autoridades poder hacer este tipo de verificaciones o dar con esta cuestión. Pero, en lo que cabe en las verificaciones de los puestos de pólvora, la gran mayoría sí tenía las medidas de recomendación, salvo algunos detalles, por ejemplo, el no fumar, que de repente no estaba rotulado. Pero de ahí, la mayor parte de los puestos de venta habían acatado las recomendaciones. Una diferencia de más de mil turistas que visitaron Morazar en comparación a pasadas vacaciones, registra la gobernación de Morazar y se espera continúe aumentando esta actividad que contribuye al desarrollo económico y social del departamento. De hecho, el 25 de diciembre, reporte de la Policía Nacional Civil, reporta también una persona detenida que iba conduciendo en estado de ebriedad. De momento, es el dato último que tenemos, no tenemos reporte de niños quemados en el departamento que oficialmente nos haya emitido salud. Esa es una buena noticia comparado al año anterior, que sí apareció uno o dos quemados, hoy no los tenemos. Las mejoras en las carreteras del departamento de Morazán están contribuyendo a la afluencia turística, puesto que salvadoreños de diferentes departamentos están visitando los centros turísticos auténticos de la zona. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias. 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 Gracias.